Vení mi amor, te quiero hablar, te quiero convencer, te quiero conversar, te quiero más que ayer. Yo sé que vos sabés que tengo otra mujer y por esa mujer lo nuestro es del ayer. Vení mi amor, te quiero hablar, te quiero convencer, te quiero conversar, te quiero más que ayer. Yo sé que vos sabés que tengo otra mujer y por esa mujer lo nuestro es del ayer. No sé qué me pasó, no sé ni cómo fue dejarme utilizar por esa vil mujer. Perdóname mi amor, perdón, perdón, perdón. Yo sé que me querés, yo sé que esto es amor. Vení mi amor, te quiero hablar, te quiero convencer. Vení mi amor, te quiero conversar, te quiero más que ayer. Yo sé que vos sabés que tengo otra mujer y por esa mujer lo nuestro es del ayer. No sé qué me pasó, no sé ni cómo fue dejarme utilizar por esa vil mujer. Perdóname mi amor, perdón, 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 yo sé que me querés, yo sé que esto es amor. Vení mi amor, te quiero hablar, te quiero convencer, te quiero conversar, te quiero Más que ayer Yo sé que tú sabes Que te encontrará mujer Y por esa mujer Lo nuestro es de la yerben Y mi amor Te quiero hablar Te quiero convencer Te quiero convencer Te quiero hablar Te quiero hablar